Serio entre millones de personas a las que les gustan los superhéroes, ¿alguien podría intentarlo? ¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Muy buenas a todos amigos de Amante del ComerCine, yo soy Gruden y aquí en mi canal FitCosyCine casualmente, tabla de una zona con el ComerCine, también meto videojuegos y temas de opinión personal pues llevo toda la mañana esperando grabar, ya no hay música, lo dije en Instagram y en la comunidad de YouTube pero bueno, vamos a ver qué sale, pues nada, pues que las informaciones siguen fluyendo y nada, lo que se está comentando, bueno ya lo dijimos hace ya tiempo, de las series y tal que parece ser que va a haber serie de Logan, de Wolverine, de... ¿lo ves, no? y que oficialmente ya están buscando a un nuevo actor un nuevo actor, y ahora viene el cachondeo padre de que si queréis jugar a esto, dejéis en los comentarios cuál es vuestro actor preferido, que no Hugh Jackman, ahora voy a hablar de eso que, pero claro, deja cosas realistas, ¿no? oye, pues yo quiero al de la serie Vikings, vale oye, pues yo creo que Jon Snow es la hostia, vale oye, pues el hijo de Clint Eastwood va, lo que queráis y si queréis poned un porqué oye, pues yo creo que molaría por esto porque luego al final seguramente Marvel Studios cogerá a cualquier otro y os creeremos todos con cara de ¿what? es que la sombra de Hugh Jackman es demasiado alargada y hablando de eso están comentando que la productora esta, Dayan... me acuerdo como se llama bueno, que lo dejo en las declaraciones que ha hecho, vale que estaba comentando que Hugh Jackman lo pasó horriblemente mal en los entrenamientos que el tipo llega un momento que el cuerpo ya no puede más no en la propia película, sino prepararse para la película físicamente que decía que... de hecho, él le ha usado una frase que es que a él le conocían como el gusano cuando era pequeño porque era súper delgado, vale y el tipo se mata en el gimnasio para conseguir llegar a los... a los papeles pero que en la última película de Logan se levantaba como a las 4 de la mañana para empezar a comer y a entrenar y... bueno... pero... y esto no es interesante que dice que perfectamente podría hacer de... un Logan viejo un Allman Logan y te lo deja caer así como... no sabes lo que has hecho no sabes lo que has hecho, Dayan si es que te llamas Dayan no lo recuerdo ahora mismo porque con los vórtices temporales de Avengers 4 o cualquier otro subterfugio incluso alguna tecnología tipo Cable un Allman Logan es que... nos vuelan la cabeza, gente nos vuelan la cabeza con... dándonos ideas, dándonos pensamientos dándonos informaciones y jugando con nuestros sentimientos con nuestro cocoro con nuestro cocoro pues esa es la cosa ¿qué actor podría ser que ya... que ya han empezado la terminología que Kevin Feige tienes que buscar un nuevo Wolverine? también estuvo comentando que... que obviamente va a haber recast seguramente de todos los personajes menos de Deadpool algo que ya intuíamos pero oye que está bien que algún productor serio pues lo esté comentando o sea ya no es nuestras imaginaciones ya no es que estamos locos ¿verdad? o sea ya... es algo lógico que se está comentando pero esto es todo muy curioso porque claro la idea de hacer una serie de Logan y luego como se estuvo comentando coger a ese personaje e introducirlo en el UCM claramente yo creo que es para ganar suscriptores lo de Disney Plus o sea si lo hacen bien una serie de Wolverine una serie de Logan lo va a petar lo va a petar ahora ya entraríamos dentro de bueno pero si es Logan será Rated R tendrá sangre como vimos en la película Logan que estaban rebanando cabezas brazos veíamos clavados así y las tres púas en la frente bueno púas, garras llávalo como queráis pinchos pues no lo sé hermano eso es algo que ya veremos con el tiempo pero es que os estoy dando cuenta y es la sensación ¿vale? que tengo ahora de lo cerca que estamos en un mes Capitana Marvel en menos de que nos demos cuenta menos de tres meses Avengers 4 ya empezaremos con toda la vorágine de las series que van a empezar a filmarse para su estreno en Disney Plus Disney Plus sé que se pronuncia así pero Disney Plus Disney Plus Disney Plus el Netflix de Disney vamos es que se viene ya se viene ya antes de que nos estamos bueno aquí estamos bueno mientras estoy hablando ahí está el trailer de los Skrulls en la Capitana Marvel todo está funcionando como un reloj en Marvel Studios y esa es la cosa tío que nos deparará el futuro Shang-Chi Black Widow Los Eternos Doctor Strange 2 Black Panther 2 joder es que es muy grande esto es muy grande y es muy muy épico pero bueno me encantaría hacer lo que pensáis de todo esto que Wolverine que Logan queréis en el UCM tiene que ser un tipo relativamente joven vale para que dure varios años no sé yo calculo un tipo de 30 años vale pero sería increíble que empezar ya con todo pero bueno si estás emocionado por esto dale un buen me gusta compártelo suscríbete activa la campanita pídate el enlace para descuentos en videojuegos y sobre todo un like enorme si estás tan emocionado como yo porque estás sintiendo que esto ya se mueve o no bueno que aburrido